¡Suscríbete! Radio TV.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa, Alfonso Reyes 190. Radio TV.mx, presenta... Amigos, ¿qué tal? Muy pero muy buenas noches. Sean bienvenidos a este, su programa, El Punterazo TV. Con toda la información deportiva, bueno, de fútbol, de varonil, femenil, de todo lo que, de todo lo que aquí tenemos para repartir. Qué casa llena, qué emoción. Y bueno, podemos dar oro y medio, pero mejor vámonos a las presentaciones. ¿Qué les parece? Quédense con nosotros los próximos 52 minutos de programa. Y bueno, vamos a darle. Señor Octavio, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, muy buenas noches. Gracias por recibirnos en sus ojos en este Punterazo TV de este jueves 16 de julio. Julio con L, ¿no? Luego, luego, se me escapa. ¿Qué pasó? Este, felicidades a todos los que festejaron el día 14 el tema francés, este, a la toma de la bastilla, ¿no? Y bueno, pues vamos a darle a nuestras redes sociales, antes de presentar a las invitadas o invertimos el orden. Invertimos el orden, invertimos el orden, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, este, bueno, presento, primero ya la vieron ustedes, porque la cámara es muy chismosa, pero ya la vieron ustedes, aquí a Alex Russo, está aquí junto a Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, estoy aquí una vez más con ustedes, este, ya saben quién soy, soy Alex Russo, y no pueden seguir en patos. Cazando patos, Alex Russo, no, bueno, o sea, de verdad, es impresionante. Hay que tener cierta diversidad, ¿no? Sí, la verdad, yo soy muy poco original, o sea, el usuario de mi Twitter es arroamiguelcámara, tan tan, se acabó la fiesta. Y tú, bueno, cazando patos, antes de estar pisando patos, era, no, bueno. Es que hay quienes tienen más cosas que ocultar, Miguel, un pasado que ocultar. Y bueno, Miguel. Ahora sí, estamos aquí con Paola, la güera, que viene a platicarnos de su proyecto, está súper interesante, entonces, quédense con nosotros, porque la verdad es increíble. Quédense, quédense. Bien, muchas gracias por tenerme aquí, contenta y emocionada. Bien. ¿Cuáles son tus redes sociales? Cuéntanos. Mis redes sociales, todas igual, yo soy como tú, son arroba, güera, curi, huera con W, curi con K y latina. Ahí está, ya ven, o sea, no, no. No tengo nada de patos, pero yo creo que estoy entendiendo por dónde va, bien, bien los multinombres, sí. Ahí que me entiendes, por fin. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, las redes sociales son arroba, el guión bajo, punterazo en Twitter, en Facebook, nos puedes encontrar como www.facebook.com, diagonal, el punterazo, la página web, www.elpunterazo.com, y dentro de la página web hay un apartado donde sale el punterazo, la revista, y ahí van a poder ver todos los artículos, todas las notas, muy interesantes de este primero. Pero, próximamente, ya viene el segundo, está cocinando, ya está saliendo del horno. Ya casi, ya casi. Ya casi, ya casi. Y, pero si quieren entrar directo a ver la revista, www.isu.com, diagonal, el punterazo, el punterazo, y sus escribible, I-S-S-U-U. Perfecto, ahí está, para que no quepa duda. No hay bien ley, pero que la pueden leer a gusto. Las redes personales. Vámonos, bueno. Bueno, ahí ya. Otra vez, otra vez. Cuéntanos. Ok, voy a intentar, a ver si me sale igualito. Arroba, uera, curi, uera con W, curi con K, y latina, nada de patos. Perfecto. Pero entiendo el momento. Arroba, Miguel, cámara, el todo. Arroba, cazando patos, se saben acá, la cacería, muy ad hoc, ¿no? Con la liga de BX. Ok. Y, arroba, oleman, F con H intermedia, y doble N antes de la F. Perfecto, ahí están las redes sociales. Vámonos a lo que nos importa, que es el fútbol. Eh... Ay, festejé porque íbamos a hablar de fútbol, ¿no? Sí, sí, sí. Le dije... Sí, me viste con K de Fónico, yo estaba muy feliz, y después me come, ¡eh! O no, si no, no. Yo no sé si pueda festejar como Paula para el primer tema que traemos hoy. Efectivamente. No, ahorita vemos si podemos festejar de una hora, pero bueno. Esta canción que juega la selección, este, me recuerda a los ochentas, sería cuando Emanuel cantaba todo, se derrumbó dentro de mí. Ándale. Estaba pensando en la misma canción. Ándale. Este, este... Bastante trágico. Es drástico. Es como me recuerda a esta canción, cada que juega últimamente. No sé por qué, pero, pues, México se enfrentó finalmente, ya habiendo calificado, gracias a Estados Unidos. ¿Novamente? Una vez más. ¿Por qué? Este... Exacto. Este, bueno, ahora no le tenemos que dar las gracias a Landon Donovan, por lo menos. No, no, no a Landon Donovan, no, a... fue el hombre de este jugador. Ahorita, ahorita llega. Sí, ahorita fue el antiguo nombre. Pero bueno, ya clasificados, exacto, ya clasificados nos enfrentamos a Trinidad y Tobago. Tras. El resultado, ya lo saben ustedes, México 4, Trinidad 2, Tobago 2. Creo que así se defendió el piojo. Paola, cuéntanos, ¿cómo lo viste? Qué creativo. Mira, creo que es terrible porque los mexicanos somos muy apasionados y nuestros intentos recurrentes por no perder la fe se están acabando. O sea, vemos y vemos los partidos, aunque la selección debute fatal y lo seguimos viendo y seguimos teniendo esperanzas de que lo hagan bien. Y un partido como el de ayer nos vuelve a dejar con el pésimo sabor de boca, más la lesión de Gio, ¿no? Yo creo que hay como, ya, yo ya dije, catemaco, brujas o algo necesitan porque esto sí está, pareciera de verdad una maldición. No sé, piénsalo. Sí. No, hay que proponerle chance al piojo ahí. Yo no diría algo, todas las anteriores, o sea. Sí. Todas las brujerías posibles que nos saquen de esto, ¿no? O sea, es que, efectivamente, no solo al piojo, sino a toda la federación. Sí. Porque estamos hablando de un fracaso en el fútbol de playa, fracaso en el sub-22, en el femenil, yo no le llamo, yo no le puedo llamar fracaso, ya di mis argumentos. Sí, yo estoy contigo. Ahora, en Copa América, otro fracaso. Y aquí, bueno, porque los rivales y el torneo, no voy a decir los rivales, porque lo que hemos visto en este torneo han sido sorpresas, en todo Honduras. Un saludo a Cuba. Un saludo a Cuba. Un saludo a... Llego un saludo. Ah, pues me paso a la selección femenil de Estados Unidos. ¡Bravo! ¡Qué lindo fútbol! Gracias. Ya. Sí, totalmente. Sí. Pero lo que voy es, el sistema de competencia de la Copa, de la Copa Oro, nos permite seguir en la lucha por el campeonato, porque, digo, llevamos, en total, digo, llevamos, se llevan diez, diez partidos en total, Copa Oro, Copa América, amistosos, y solo se ha ganado uno. Sí, está raro. Bueno, contra Cuba, 6-0, ¿no? Pero a lo que voy es, de estos diez encuentros, es más, desde el mundial, no he visto variantes, en el sistema de juego del piojo. Y a mí, perdón, me revienta que se escuden con el tema del arbitraje, ¿no? Pero, bueno, señor, ¿qué es lo que viene para la selección mexicana? Un partido complicado. Primero quiero destacar que el 4-4 ni siquiera nos lo podemos atribuir. No. Porque en realidad, Trinidad y Tobago metió cinco. Sí. Y fue un formulazo, por cierto. O sea, la verdad es que hasta con esa nos ayudaron. No se puede acusar al arbitraje cuando tú no hiciste, bueno, una vez aclarado ese punto, digo, no se puede culpar al arbitraje cuando tú no haces el fútbol. O sea, vimos a Chile en la Copa América, como sí tuvo ayudas desde mi punto de vista en algunas ocasiones, excepto en el Partido de México, que le ayudaron más a México, con el arbitraje. Pero hizo el fútbol que tenía que hacer. A pesar de todo lo que podamos decir, todo lo que yo aquí externé de molestia por el tema de Vidal, Chile al final en la cancha hizo el fútbol que tenía que hacer para ganar, al margen de los arbitrajes. Entonces, México con y sin el arbitraje no está haciendo el fútbol, no se ve contundencia. Pero bueno, si quitamos el 6-0 contra Cuba, que ese 6-0 contra Cuba, en realidad yo lo que veo es, pues pareció una pelea de boxe con un sparring, ¿no? Estaba ahí para que tiraras a la portería. Si no mal recuerdo la estadística, fueron 40 tiros a portería. Ándale. Ojo, pero los 40 solo entraron 6, ¿eh? Ahora, sinceramente, qué mala suerte para Guillermo Ochoa, ¿no? Sí. Porque los cuatro goles que anotaron los jugadores de Trinidad y Tobago, ninguno fue error del guardameta mexicano. Estamos de acuerdo en todo, ¿no? Claro. Pero le digo qué mala suerte tiene, porque en todo el torneo solo ha recibido cuatro disparos y los cuatro han sido gols. Entonces tiene el peor número dentro de la Copa en temas de atajadas, ¿no? Yo creo que no solamente ha sido mala suerte de Guillermo Ochoa. Digo, él puede estar haciendo su trabajo y sin embargo su defensa es de agua. Su defensa es más vulnerable que un mazapán. O sea, ¿qué está pasando con Herrera? Que no mejora sus errores, no sabe detectar qué jugadores no están funcionando. No hay una autocrítica, que creo que eso es lo que le falta a la selección. Y en lugar de culpar al arbitraje, en lugar de buscar más pretextos, yo creo que deberían empezar a trabajar y reestructurar su selección, aunque sea algunos cambios drásticos. Claro. No solo no hay autocrítica, tampoco acepta la crítica externa, porque ya vimos que volvió a ofender a un reportero. Sí. O sea, Rafa, ¿no? No hay manera de decirle que se equivoca a este señor. Y insultarse con el público en la tribuna. Ese es un técnico que no se le debe de... Bueno. No va a ser ese tipo de acciones. Digo, eres un técnico de selección, no eres un técnico de barrio. Y la pésima suerte que tuvo, que justo cuando apoyó el tema del partido, se puede decir los partidos del Partido Verde aquí, se le vino abajo. Parece de verdad que se le están cobrando el hecho de que haya tenido un acto como ese. A partir de ahí, no sé si te has dado cuenta, ya venía mal y no ha podido levantarse. Se acabó el romance. Sí. O sea, al parecer, Miguel Herrera es un director técnico frágil, que solo sabe comportarse en los buenos momentos. Claro. Y que no sabe mantenerse en orden con la presión. Sí. ¿No? A partir de esto, sí, efectivamente, la luna de miel se transformó en una pesadilla. De héroe a villano, ¿no? Un poco es esto. Porque la verdad, después del Mundial, a pesar de todo, yo creo que lo teníamos en un muy buen concepto. Ahí el tema de no fue penal, fue donde la gente se enfocó y creo que dimos un buen Mundial. Pero de ahí, yo creo, después de ahí, yo no le he visto nada bueno, Herrera. Nada. Ahora, dale la pregunta, ¿eh? Dale, dale. Si ustedes tuvieran el control de selecciones menores, la mayor, la de playa, etcétera, Pero ahora, enfocándonos en la de Miguel Herrera, ¿a qué le apostarían? ¿Continuidad o cambiarlo junto con González Iñárquez? Pues yo apostaría el cambio. De plano. Si algo no te está funcionando, es mejor acabarlo de ahorita, que se puede, antes que ya no, bueno, Para allá afectar más a la selección, para no afectar de resultados ya en camino a Rusia. Y bueno, pues si un técnico como Miguel Herrera, digo, para mí, desde un principio no era un mejor técnico para dirigir la selección. De hecho, yo siempre he dicho que, bueno, pues fue víctima de la suerte por este ser campeón con Cruz Azul. De hecho, hicieron un artículo en, creo que en Copa América, que decía que de todos los técnicos, él solamente tenía un título en su haber. O sea, de todos era como el menos ganador. Sí. Entonces, ahorita, viendo su estructura, que no tiene absolutamente nada, no tiene un estilo de juego definido, pues, y no trata de mejorarlo, pues es mejor retirarlo. ¿Por acá? Mira, yo soy fiel creyente de darle a la gente oportunidad de hacer bien las cosas que hiciste mal. El problema es que cuando ves que no hay actitud, que no hay cambios y que lo que hay son, por ejemplo, ¿no? La gente intenta dar críticas constructivas, dar opciones, y él regresa con agresión, con palabras muy altisonantes, no escucha, no hace cambios y no hay resultado, entonces definitivamente yo creo que estoy de acuerdo. Ya se dio el chance y no está pasando nada. Entonces, necesitamos otro camino. ¿Por acá? De acuerdo. Yo creo lo mismo. Evidentemente tiene que terminar este ciclo Copa de Oro. No, bueno, sí. Digo, no, bueno. Evidentemente tiene que terminar este ciclo, pero creo que al margen del resultado, aunque la suerte nos favorezca, porque sería suerte desde mi punto de vista, la verdad, por lo que hoy hemos visto, aunque la suerte nos favorezca, creo que sí debemos hacer un cambio. Por alguien que, no que escuche la afición y le haga caso, porque finalmente nunca vas a tener contentos a todos, eso sí también me queda a mí muy claro. Pero simplemente que lea los resultados con un ataque personal, que es lo que yo creo donde ha fallado Miguel Herrera. Toma los ataques como algo personal y no como algo que es al director técnico de la selección mexicana del que se espera un resultado. Ok, sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Ahora, ya nada más para cerrar este bloque e irnos a un corte. México en estos torneos tiene muy poco que ganar, siempre lo he dicho. Si se pierde, es fracaso. Si se empata, es fracaso. Más como ahora que metieron cuatro y les anotaron otros cuatro, es ultra fracaso. Si ganas 1-0, te ponen algunos puntos negativos o muchos puntos negativos. Y si ganas 5-0, pues es que es normal ver los rivales que te enfrentas. Pero es que tú ya es fracaso. Yo entiendo. Y celebras como si le ganaras a un gigante con tu unidad de Tobago. Y dices, ¿qué onda? También estoy de acuerdo. A lo que voy es, o sea, ese tema, pues simplemente con eso la selección viene muy presionada. O sea, tratando de ver el tema del jugador, ¿no? Es un poquito eso causado por la arrogancia que hemos tenido en años anteriores de sentirnos los papás del fútbol del Río Bravo para abajo. Sinceramente. Antes de llegar a Brasil y a Argentina, obviamente. Obviamente. O sea, la verdad, yo sigo diciéndolo. México va ahí con Estados Unidos y los demás, sí, ya subieron el nivel, ya todo, pero no están todavía dentro del papel. O sea, al mismo nivel. Y se nota una constancia. Como que de repente aquí, si le ganamos a uno bueno, es ya como, híjole, ¿no? Estamos perfectamente bien, campeones, guerreros. Y después pasa algo como lo que ha estado pasando ahorita y es terrible. Y el problema es que un equipo bueno es bueno siempre o prácticamente siempre, no de repente y en destellitos. Y México tiene en destellitos, o si no es que en obscuridad total, ya hace varios meses atrás. Es cierto, es una bipolaridad del equipo. Genial, pero bueno. Nos vamos a un corte y regresamos porque ahora sí, Paula, agárrate porque nos vas a platicar de tu gran proyecto. Volvemos. Regresamos. 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 Deja que tus ojos nos escuchen. Regresamos. Deja que la imagen alcance tus oídos Radiotv.mx Radiotv.mx Deja que la imagen alcance tus oídos Radiotv.mx 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 Gracias por ver el video. 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 No, 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 no. Se cotizan. No, 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 todavía no. A Mariana González, nuestra querida amiga Mariana, ¿cómo estás? Un saludo, muchas gracias. Sí, aquí está también para Israel, Israel Lascano, donde nos comenta que la presión de ser director técnico de la selección mexicana le está llegando a Herrera como le pasó al Chepo y esa presión también está afectando a los jugadores. Gracias por ver el video. Un fuerte abrazo. Es una idea del contexto familiar en el que me tocó crecer. Y como le platico mucho a la gente suena como abuelita, pero en mis épocas todavía no era nada cool que las niñas jugáramos fútbol. Yo hablo con mis contemporáneas y está muy interesante porque todas tenemos historias muy similares de cómo normalmente siempre éramos la única niña jugando con puros niños, ¿no? El tema de que los papás no querían dejarte jugar fútbol o que en la escuela te molestaban de, ay, te gusta el fútbol, ese es deporte de niños, marimacha, todas esas cosas, ¿no? Bueno, yo la verdad es que no me pude dedicar a ser profesional justo por temas sociales, culturales y de sistema. Entonces, pero bueno, hasta la fecha y dedicándome a otra cosa, juego fútbol tres veces por semana, estoy en tres ligas diferentes, por confirmar el cuarto equipo, pero es demasiado. Sí, jugué cinco años en la Ibero, fui titular ahí, tuve la oportunidad de jugar torneos con de Conadeipo, universidades regionales, etcétera. Y meramente el origen de esta campaña es que todas las niñas que hoy en día se quieran dedicar a jugar fútbol puedan jugar fútbol. Gracias. Ok, pero ¿cómo empezó todo esto? A ver, cuéntanos. Pues yo tengo una empresa de arte en la vida real, que siempre lo digo así, no juego a ser futbolista, tengo una empresa de arte que se llama Etos, y ahorita ya somos la feria más grande de arte mexicano independiente en México, mi hermano y yo somos socios. Y pues justamente, y escribo para un blog que se llama Ellas también saben, es el estilo de vida de las deportistas, en mi caso específicamente para el fútbol. Quise yo escribir un artículo que hablara de la equidad de género, bueno, específicamente de oportunidades, ¿no? Entonces, junté a un equipo de niñas, a una fotógrafa y a una ilustradora, ambas son artistas de mi empresa, entonces con este tema de Girl Empowerment, pues éramos un equipo de puras niñas, ¿no? Ellas dos y su servidora. Margarita Mena y Tiani Farr, que es la ilustradora, me pintó ella un tatuaje en la espalda de un dragón, que son el dragón que pueden ver en las fotos. Tres horas se tardaron en pintarme el tatuaje, que luego la gente es como de, uy, no es de verdad. Sí, pero tres horas ahí estuvimos. Pero está padre, bueno, es la oportunidad de verlo, es una gran fotografía y un gran arte. Sí, un body painting súper bien hecho. Ahora en producción vamos a ver si nos puede... ¿Mostrar el dragón? Sí, en Twitter. Aquí lo pueden... Sí. Ahorita ya lo pueden. Y bueno, justamente ese artículo voy a dar acompañado de estas fotografías, ¿no? Para cubrir la parte gráfica. ¿Por qué un dragón? El dragón es el único animal en el zodiaco chino, si se dan cuenta, que es un animal que es fantástico, que no existe, todos los demás son terrenales. Al dragón se le adjudica mucho el tema místico, mágico. Entonces, pues justamente, y es muy fuerte, yo quería demostrar el tema de la vulnerabilidad de la mujer, pero que a la vez la mujer, o sea, tiene esa magia, pero también tiene fuerza. Entonces, justo puedes ser niña y puedes jugar fútbol. Entonces, ahí sale un poco el contexto y el concepto de hacer las fotos con el dragón en la espalda, semidesnuda, que luego quiero aprovechar el espacio, ¿no? La gente es como, ¿cómo estás haciendo una campaña a favor de la equidad? Y sales desnuda en tus fotos. Y creo que para nada tiene que ver una foto erótica con lo que se hace cuando es arte, ¿no? Entonces, eso número uno. Y luego me dicen, ah, ¿y sales enseñando tus piernas? Pues sí, de uniforme de fútbol, lleva shorts y con los shorts se ven las piernas, ¿no? Entonces, aclara eso. Sí, pues que no hay que... Sí, no, porque la gente luego se desvía y esta campaña es 100% sin fines de lucro. La gente luego también dice, como seguro solo te quiere ser popular, yo no estoy ganando nada de esto. Literalmente viene de que no quiero que mi historia de frustración se repita con las niñas que se quieren dedicar a jugar fútbol. Entonces, saqué el artículo y saqué las fotos por travesura y tuvimos 500 mil impactos en un solo día. Entonces, dije, órale, no, pues sí, se movió. Hay gente que lo quiere ver, hay gente que está respondiendo al fútbol femenil y a lo que se está haciendo ahí. Entonces, pues vaya, hagámoslo bien. Y de ahí es de donde nace que ya esté yo ahorita con ustedes, por ejemplo, y la gente que me está viendo las puertas para que pueda yo darle toda la voz posible a la campaña. ¡Guau! Es increíble todo esto. Sí, es decir, es decir, todo esto. Y, por ejemplo, Diana, justamente veníamos platicando de la campaña. Y, bueno, así me dijo, no, pues, ¿cómo dijiste? Ya las toqué. Ya las toqué. Ya las toqué a ver qué tal, ¿no? Y realmente me enamoré del proyecto. Me gustó mucho los artículos que estaban ahí expuestos de muchas mujeres que se tratan de involucrar en el fútbol, de dar su punto de vista femenil del fútbol, que era como que esa parte de los medios que no teníamos. Y las fotografías realmente me gustaron muchísimo. Gracias. La imagen del dragón, el dragón está, es arte, tanto la iluminación, la integración de la fotografía está muy bien hecha. Sí. No tiene nada que ver con que, ay, mira, se exhibe el cuerpo de la mujer. No, o sea, tiene un propósito y la fotografía está muy bien creada para que no salga este tema de la vulgaridad, ¿no? Justo, justo, justo. Entonces, creo que van muy ad hoc, ahí podemos ver las fotografías, van muy ad hoc con este tema del fútbol y la mujer. Y lo que esta campaña quiere resaltar, ¿no? Justo. Como ya nos explicabas con lo del dragón y el fútbol. Claro, de hecho, estuvo muy interesante porque hice una encuesta a 50 personas para escribir el artículo. Entonces, les pregunté, ok, en una palabra, ¿qué es fútbol para ti? A ver, por acá. A ver. ¿Qué es fútbol para usted? Una palabra que se me infartan como de, ¿cómo una palabra? Pero tiene que ser una. Yo estoy leyendo las palabras que te están poniendo aquí. Ok, el chiste es que lo digan sin pensar para que realmente salga la primera intención. Y seguro pensaste en pasión. ¿Pensó en pasión? ¿Alguien de aquí? Yo, pasión. Sí. Emoción. Ah, muy bien. A mí me hubieras preguntado, yo a Miguel le hubiera dicho vida. Sí, también. Ok, ok, ok. Lo primero que me salió fue emoción, después vida. La idea es que fuera lo primero para que realmente sea lo que te sale de natural. Ya cuando te pones a pensar. La palabra que más se repitió. Pasión. Pasión. Entonces, me gustó mucho eso, ver que la gente lo que más dijo fue pasión. Entonces, estábamos hablando de que realmente el fútbol, de donde vienes, del corazón. Y después, la premisa era decirle a la gente, mientras tú lees esta encuesta y lees los resultados, no estás pensando si quien lo dijo era un hombre o era una mujer. En lo que estás pensando solamente es fútbol. Entonces, era una manera de decirles, ¿no? O sea, el fútbol es para todos. Y de ahí se me ocurrió, de hecho, que el hashtag fuera yo soy fútbol. Que es como no ponerle ni él, ni ella, ni nada. Es yo soy fútbol. Entonces. Es increíble. A mí me gustó mucho. Leí todas. Gracias. Y sí, salió emoción, salió pasión. Y justamente estaba buscando. ¿Alguien habrá dicho emoción? O vida también. Y sí, sí, hay vida también. Entonces, está bastante, bastante bueno. ¿Qué opinas del fútbol femenil en nuestro país? Mira, qué bueno que tocas el tema, porque de hecho creo que hay muchas críticas en contra del trabajo de las chavas, ¿no? Porque fuimos al mundial, por ejemplo, y no pudimos hacer un gran papel. Perdimos 5-0 contra Francia, que eso ya fue así como de, uy, duro. Pero la verdad es que yo sé que las niñas que están en la selección femenil mexicana están porque quieren estar ahí. Los recursos son muy escasos. Las oportunidades son terribles. Entonces, el poco apoyo que se les da a las niñas, de verdad, es un tema duro. Entonces, yo les puedo decir que las niñas que están ahí es porque ahí quieren estar. Entonces, personalmente, les reconozco mucho ese trabajo. Claro que no estamos en el nivel óptimo de fútbol, pero no me gustaría criticarlas porque no creo que no tengan el nivel, no porque no quieran llegar a él, sino porque no se les prestan las facilidades para que puedan lograrlo. Sí, totalmente. Bueno, ahorita que me estás platicando, yo voy a producción porque, bueno, acá la productora Gris tiene un programa de... Sí, se llama ellas en el deporte, donde tocan todos los deportes, pero el lado femenil. Ah, qué interesante. Entonces... ¡Que me inviten! Ya enganchamos aquí. Pero lo que voy es... Yo lo comentaba en programas pasados y sobre el tema de la selección mexicana en el mundial, yo no lo considero un fracaso, ¿no? Porque no existe una liga, ahora, bueno, se hace el tema de la liga femenil, sub-13, sub-16, sub-13, pero bueno, o sea... Se está comenzando en realidad. Se está comenzando. Y a lo que voy es, digo, existen otras ligas, ¿sí? Claro. Pero a lo que voy es, ¿cómo vas a clasificar lo que es ser profesional si no tienes a matar? Por supuesto, por supuesto. Entonces... Y, perdón, te interrumpo dos segundos, también estamos hablando de que cuando la gente está en una profesión es porque se les paga por esa profesión, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si no hay también ese apoyo, pues uno está completamente dividido porque hay que ver de dónde se puede vivir, hablando económicamente, y a la vez practicar todo el tiempo que se tiene que practicar. Es imposible. Es imposible. Sí, sí, porque no es que digas, ay, bueno, el sábado entreno, pues no. Claro. Digo, eso no te sirve para realmente hacer un buen papel en ningún lado. No. O sea, jugar fútbol es una profesión. Bueno. Sí. En el tema femenil debería de serlo, y lo es, y funciona, porque por todas partes sabemos que así es. Yo creo que, como decías, no lo ha sido por cuestión cultural, particularmente en una sociedad tan tradicional como la mexicana. Bueno, y si mencionabas tu ascendencia, pues también hay un conservadurismo, una serie de ataduras que históricamente hemos tenido, pues se entiende que no haya sido. Pero creo que es momento de empezar a cambiar. Sí. Y, perdón, se ha dado un gran paso ahora, y era lo que también contaba. Espero que este gran paso que se está dando no sea solo por moda del tema del Mundial. Claro. Sino que realmente siga, pues esa tendencia a ver fútbol femenil, estar interactuando con este tema, ver qué es lo que pasa, no solo con estas chicas de la selección mexicana que, bueno, juegan en la universidad. Ahora hablaremos más adelante del tema, porque ya tenemos una seleccionada que juega en la universidad. Sí, eso está increíble. Pero también del fútbol femenil a nivel internacional, ¿no? Hay Champions, hay Liga, es impresionante. Claro. Y me voy a regresar tantito a tu tema. Sí. Este, porque me surge ahorita una pregunta. Dime. ¿Qué problemas o qué peros has encontrado con esta campaña? Uy, mira, ha sido, bueno, por suerte y agradezco mucho que ha sido más positivo que negativo, pero todavía, por ejemplo, la semana pasada, Record, fueron increíbles y me hicieron un artículo que se publicó. Te encuentras todavía con críticas que dicen, gente que está diciendo como, ¿qué? ¿Mujeres jugando fútbol? No, bueno, este, ya, ¿no? El acabose. Mujeres a la cocina. Cosas más sexuales, incluso, ¿no? De referencia sexual. Otros hombres diciendo, ¿para qué quieren jugar fútbol las mujeres? Y ya, ahora resulta que también van a querer jugar con los hombres. Y, y para variar, empiezan a disvariar, que la campaña ni siquiera va por ahí. Y en ningún momento yo dije, quiero jugar fútbol con los hombres. Es más bien darle el espacio al fútbol femenil que es de niñas contra niñas, ¿no? Yo entiendo perfectamente, o sea, y quiero dejarlo muy claro, biológicamente el hombre y la mujer somos diferentes. Pero las oportunidades, y por eso siempre cuando me preguntan digo, es equidad de oportunidades, porque oportunidades sí merecemos las mismas. Entonces, pues todavía hay mucha gente con esa mentalidad, y esa mentalidad es una barrera muy grande. Hay mucha gente que todavía piensa que, que no es, o sea, que el fútbol no es para mujeres. Pero yo creo que en esto, bueno, este, precisamente este 2015 ha sido como un parteaguas, eh, que hemos visto en el fútbol femenil. O sea, ya no es tan ignorado como en mundiales pasados. Sí. Tuvo como más boom, tuvo más difusión, tuvo más interés, inclusive de gente que sí tenía duda de decir, bueno, pues las mujeres no juegan, o solamente están ahí porque... Pasaron los partidos por lo menos también. Y hubo gente que, bueno, lo veíamos en Twitter, en Facebook, que pues hablaban del fútbol femenil. Sí. Entonces ya creo que este año ha sido completamente diferente en ese aspecto. Sí. Esperemos que sea, como dice Miguel, una cosa ya de aquí en adelante. Que se quede. Este, me gusta tu, tu campaña y tu manera de verlo como equidad de oportunidades para el fútbol, empezando por ahí, pero en general, eh. En general, para cualquier ámbito que se nos ocurra, este, que sea equidad de oportunidades, eso, eso me gusta, este, a partir, y bueno, y surge por tu inquietud y por el fútbol. Gracias. Pero que a partir de esto surja para muchas otras cosas. Sí, definitivamente yo creo que el mundo está yendo para allá, y en México no podemos quedarnos atrás con todo lo que se está haciendo. Y también creo que es muy importante dejar de esperar que venga de la federación, del sistema o la política para nosotros. Yo creo que los ciudadanos también tenemos una capacidad de movimiento impresionante. Entonces, claro que debe haber respuesta de allá, pero también aquí se tiene, nosotros somos responsables de acciones que tienen que generar para el país. Y de ahí también viene el sentido de mi campaña, el motor y la valentía, ¿no? También para atreverme a poner mi cara y empezar a decir este tipo de cosas y que me puedan atacar, decirme, etcétera, y decir, no importa, vamos para adelante. Oye, ¿y en qué posición juegas? Delantera. Ah, Cruz Azul. Delantera, o sea, y jueguen cuatro liga, o sea. Por favor. ¿Qué está pasando, Manso? Ve el programa. Feliz, feliz, me disfrazan ahí y todo, si no. Al tema del cabello ya no es conflicto, ya cualquiera se hace una cola de caballo, palencia lo puso de moda. Me tendría chance de poner como barretita, y pues esto lo puedes comer con una playera muy grande, ¿no? No es como que hay... Tienes las uñas de negro y te digo, evocas los noventas. Perfecto. Sí. Pues, esta es tu casa. Gracias, gracias, muchas gracias. De verdad, estoy muy agradecida. ¿Tienes todo? Seguro, feliz, feliz. A mí me está llenando de una manera increíble la gente que se está acercando a mí para invitarme a poder hacer que la voz de la campaña crezca. Aparte de lo divertido que es sentarme con gente nueva a conocer historias y poder platicar al fútbol. A mí eso me hace personalmente muy feliz, ¿no? Siempre sentarme con gente a hablar de lo que ha sido más constante en toda mi vida, que es el fútbol, me llena de muchas cosas lindas. Entonces, gracias. Y para finalizar. Seguro. ¿Qué le dices a todas las chicas que están viendo el programa? Bueno, pues, quiero hablarles personalmente para que sean persistentes, que sean necias. Yo creo que, a veces, justo digo, hay que ser necios solo para perseguir los sueños. Para lo demás hay que dar chance. Que persistan, que lo busquen. Se están abriendo muchas oportunidades, hay que estar en ellas. Y invito también, aprovecho para invitar a toda la gente que se quiera sumar a la campaña a que suban con el hashtag YoSoyFutbol. Fotos, que me comenten por qué les gusta, por qué les mueve, por qué creen que esto sí debe de pasar. Que me comenten y me compartan todo lo que me quieran compartir, porque eso es lo que va a hacer que esta campaña pueda llegar a donde necesitamos que llegue. Uy, perfecto. Pues, nos vamos a un corte. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Le ganamos a producción, eso es maravilloso. Estábamos ganando, qué horas. Sí. Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes, 190 Alfonso Reyes, 190 Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV.mx Radio TV.mx Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes, 190 Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV.mx Radio TV.mx Radio TV.mx ¡Suscríbete al canal! 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 reforzar el área médica, bueno así es, Guignac André Pierre Guignac crack, eh, pedazo de jugador, refuerzo de Tigres que está nominado entre los 35 mejores jugadores del fútbol europeo entre los 35, ¿no? está en las primeras posiciones pero está en el top 20 está en el top 20 y está un paso abajo de Zlatan Ibrahimovic, cosa que creo que no se me hace tan justa, Zlatan Ibrahimovic Ibrahimovic a mí me parece que es de otro planeta está por encima de Lewandowski de Rakitic de Xavier Hernández, de Jackson Martínez, de Mascherano, Alexis Sánchez es un jugadorazo, eh, y en esa misma lista de encuentros a Fufona Vidal, a Pogba, nada más para cerrar este tema ahorita ya por cuestión de tiempo no pasamos si no platicamos de la Libertadores, pero en el partido rápido, 3, 2, 1, ¿lo vieron? aguas con este jugador, eh, Guiñac hizo dos jugadas, mano que se llevó a dos jugadores con túnel incluido y el arquero con grandes reflejos lo saca y genera espacios para sus compañeros impresionante aguas con este jugador, eh terrible pero bueno, nos tenemos que ir pues muchísimas gracias muchísimas gracias los invitamos a que pasen a Izumi a comer cocina oriental altavista 154A en San Ángel muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el punterazo Alex Russo un gusto Miguel Cámara y Octavio en los micrófonos Gris en producción Victoria en redes sociales buenas noches nos oímos el lunes nos vemos el jueves hasta luego Radio TV punto MX presentó Chau Chau